¿Teniste alguna dieta fácil de hacer en la que yo pueda bajar bastantes kilos que tengo de más? Sí, yo he hecho este. Yo no tenía tanto sobrepeso, pero para llegar a mi peso ideal tenía que bajar 11 kilos. La razón fue que yo quiero otra vez hacer deporte en mi temporada activa. Yo he hecho muchas corridas de 10.000 kilómetros y por eso si tú quieres entrar a este deporte necesitas tu peso ideal porque con un sobrepeso de 11 kilos es casi como si tú corres con una mochila y imagínate una mochila de 11 kilos es casi imposible. Y yo he pensado cómo llego a este sin todos estos problemas que normalmente tienes con una dieta, este famoso yo-yo efecto que tú bajas, subes y después tienes más que antes. Sí, por eso yo he buscado por una manera de bajar y por la primera vez en mi vida yo he estudiado los... las calorías que llevan un alimento. Sí, estos billetes aquí que están escritos aquí, yo siempre he visto que hice algo de calorías y de aceite o de grasa, pero nunca he estudiado este y con mucha sorpresa, al mínimo para mí, yo he encontrado unos comestibles que tienen solamente 10 o 11 kilocalorías de 100 gramos. Por ejemplo, este tiene 11, este, estos zanahorias tienen 16, estos aquí tienen algo como 19. uno de mis preferidos fueron los champiñones con 15, estos tienen 17, estos tienen 20 calorías y si tú haces un cálculo, tú ves una persona normal necesitas más o menos 2.000 calorías, si tú quieres bajar y no tan bruto que tú casi no puedes soportar la vida, tú tomas una dieta de la vida. mil calorías, sí, y si tú haces un cálculo, cuánto tengo que comer de chocolate que tiene más o menos 700 calorías para llegar a 1000 calorías, tú comas 150 gramos más o menos de chocolate y tienes tu ración de día. Pero si tú haces una calculación en la otra manera, si, por ejemplo, tú dices, estos espárragos tienen, decimos, 10 kilocalorías de 100 gramos, tú tienes que comer 10 kilos de este para llegar a mi cuota diaria. Sí, una persona normal tiene que comer 20 kilos para llegar a 2000 calorías, es casi como un hipopótamo que come 40 kilos al día. Normalmente una persona come algo como 1200 gramos al día, por eso, si tú comes champiñones, ¿cómo se llaman? Esas es, alcachofas, espárragos, eso es, sí, alcachofas, si tú comes... Puede ser también esta latita de atún, que es rica, no sé si estás haciendo dieta, pero tiene un poquito. Sí, para la diversión, tú puedes comer ese, ese tiene 90 veces mucho más, pero... Y estos de acá, mire, estos son espárragos, qué ricos. Sí, sí. ¿Esto cuánto tiene? Este espárrago tiene, este, por ejemplo, tiene 15. Imagínate, 15. Sí, tú solamente... O sea, yo me puedo comer 4 de esos frascos y... Sí, este frasco tiene algo como 200 gramos... O sea, 30 calorías. Sí, 30 calorías es casi nada, es difícil llegar a tu cuota, por eso tú tienes ese alcachofa, zanahorias, tomates... ¿Cuántos, cuántos tienen los tomates, las... ¿Cómo es eso? 23 calorías en 100 gramos. Sí, 23, tomates, entiendes, champiñones... Ahora, pero si yo me como una lata de champiñones, ¿cuánto tiempo demora en volver a tener hambre? ¿Demora la digestión? ¿Es rápida? Yo normalmente, por una comida, he comido 3 latas de este. Ah, bueno. Sí, y este... ¿Cuánto dura en el estómago? Sí, 2 horas, sí. Y los alcachofes más las... El espárrago creo que demora más, ¿no? Es más fibra. Sí, sí, más fibra, el mejor... La vainita también demora en digerir. Sí, también yo ahora no tengo aquí ha comido el... Grünkohl, ¿qué es? Grünkohl. Grünkohl. Es es Grünkohl. Es similar a este. Este tiene un poco más. Grünkohl también tiene algo como 15 kilocalorías. Por fin... Catorce. Si tú quieres bajar sin estos problemas que toda la gente habla, este poder mental, tú tienes que evitar este sentido que tú tienes hambre. Por todo, estos dos... Esa comida me da sensación de llenura. Sí, sí, este, sí. No es la, naturalmente, la comida perfecta. Tú también puedes comer champiñones... Naturales. Naturales. Yo he elegido este, porque en cualquier lata está escrito cuántas calorías tiene. Lo importante de una dieta, naturalmente, es este poder mental y este yo he evitado con este tipo de comestibles que yo he comido todo el día. Cualquier cosa que yo quería para no tener todo el día hambre. Y eso es lo más, en mi manera de pensar, eso es lo más difícil si tú tienes... Fuerza de voluntad. Sí, y con esta dieta tú no necesitas, tú necesitas tu fuerza de voluntad para comer algo como 10 kilos de champiñones para llegar a mil calorías. Claro. Por eso, la idea, para ver la idea en total, tú primeramente tienes las calorías, mil calorías. Pero, tú puedes comer las mil calorías en dulces y tú tienes 200 gramos y te quedas todo el día con... Más hambre. Más hambre. O tú comes algo que tiene solamente 10 o 15 kilocalorías de 100 gramos y tú puedes comer tanto que tú quieres. Y este fue la... ¿Cómo se llama? Este... Epifanías. ¿Cómo? ¿Existe esta palabra? Sí. Esa epifanía que existen cosas como campiñones, alfajotes... Alcachofas. Alcachofas, albanitas, pepinos, zanahorias, un montón... Alcachofas. Alcachofas, sí. Existe un montón de cosas que pasan lentamente por el cuerpo y esto no podemos olvidar que el cuerpo naturalmente tiene que trabajar. Tu digestión tiene que trabajar. Si tú haces una dieta de cero, tu cuerpo en este momento no más necesita tantas calorías porque todos los intestinos trabajan menos. Por eso, con el col, con las habanitas, con... Alcachofas. Sí, sí. Tú tienes unos comestibles que pasan lentamente. Los champiñones pasan rápido, pero... El espárrago, pero que demora. Sí, todo esto demora, dejan tu cuerpo trabajar muy duro y como tú has visto conmigo, tú bajas en dos meses, más o menos fueron siete semanas, tú bajas once kilos y yo no he sentido ni un... Angustia. Sí, sí, todo esto que tú piensas que tú no vas a soportar esta dieta. Y este es el mensaje más importante. Si tú comes este tipo de comida y naturalmente tú puedes comer este natural, yo he elegido este por estos dos meses para facilitar todo. Todo está escrito, tú sabes exactamente, este tiene tantos gramos, tantas calorías. Si tú quieres hacer este todo tú mismo, tú vas a una tabelaria de todas las comidas que existen y tú ves las... Tentidades, ¿no? Sí, en una tabla. Sí, en una tabla, pero yo he pensado, es más fácil, dos meses de este, vamos a probar si funciona y ha funcionado perfecto y yo me siento mejor. Vamos a ver cómo salen mis, ¿cómo se llaman esos campeonatos de diez mil metros? Entonces yo no voy a tomar un maratón, eso es un poco demasiado, pero con este peso puede empezar a tener, ¿cómo se llama? Deportear, deportear, deportear de nuevo. Sí, eso es el mensaje de este video. Si tú comes las cosas correctas, una dieta no está muy pesada y no necesita mucho poder de... Fuerza y voluntad. Sí, perfecto, eso es. La fuerza y voluntad. En este sentido, mucho éxito. Y espera comentarios, a ver si tanta gente lo hace. Sí, sí, sí. Si funciona con otra. Si ha funcionado conmigo, sin problemas, vamos a ver si funciona con otras personas. Au, fíjense. Genau, auf Wiedersehen, decimos en Alemania.